Basta de discutir y con adjetivos, basta de discutir y con superficialidades, basta de la injuria, basta de la calumnia. La oligarquía en la prensa, en la radio, en la televisión, en la hoja volante, en el rumor callejero, está regando el odio y la impotencia de su alma. Esto lo rechazo ecuatorial. Toda clase de calumnias, toda clase de mentiras se quiere exhibir en nuestra contra. Señor, ¿qué se quiere hacer en el Ecuador? Se está provocando nuestra santa indignación, porque a un hombre que se lo calumnia, a un hombre que se lo injuria, se le está pidiendo una respuesta. Pero yo estoy muy consciente del momento histórico. Estoy muy consciente de la responsabilidad que el país puso en mis manos. Estoy muy consciente de que mientras otros quieren sembrar odio en nuestra patria, yo tengo que sembrar paz y conciliación, orden y justicia social. Gracias por ver el video.